Hola, soy Claudia con Motion Law. En las noticias de inmigración de hoy, a principios de año, la administración Trump ordenó que las fuerzas fronterizas tuvieran derecho a rechazar las solicitudes de asilo si no cumplían con los requisitos obligatorios. Sin embargo, recientemente un juez federal del Distrito de Colombia intervino y ordenó que las solicitudes de asilo solo deben ser revisados por oficiales de asilo de los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos. Esta noticia es alentadora para miles de inmigrantes que actualmente residen en México y esperan pacientemente la oportunidad de presentar sus casos. Visite motionlaw.com para más información. Si tiene preguntas sobre un problema de inmigración o un caso que pueda tener actualmente, contáctenos para una consulta telefónica gratuita con uno de nuestros expertos abogados de inmigración. Llame Motion Law al 202-918-1899. Síganos y suscríbanse para las noticias más recientes de inmigración. Gracias por escuchar.